Cordial saludo a todos. Bienvenidos al módulo número uno. En este módulo vamos a ver lo que es la administración y las empresas. En el capítulo uno abordaremos las generalidades de la administración. En este vamos a ver básicamente algunos conceptos como qué es la administración, el concepto de gestión, dirección y gerencia. Vamos a ver la importancia de la administración, la administración y la empresa y obviamente las características de la administración. Este tema es sumamente importante para el desempeño profesional de cada uno de ustedes. En el capítulo dos veremos las empresas. De este vamos a ver lo que es el concepto, la importancia, la clasificación y las áreas funcionales. Al finalizar el módulo ustedes van a encontrar un foro y unas actividades que tienen que desarrollar. Les invito a que las revisen y participen activamente en el desarrollo de esas actividades. Nuevamente bienvenidos a este módulo. Aprovechen esta oportunidad que les brinda la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y es contribuir con su proceso de formación profesional. Nuevamente bienvenidos a este módulo.